Nacho, Ciro me ha dicho ¿Qué te ha dicho? Cosas muy fuertes no puedo decir Pero además, me ha dicho Que el 90% de veces Que ha hecho una ouija, eso se ha movido ¿Cuántas ouijas has hecho? Se ha movido mucho ¿Mucho? No sé, 15, 20 Hostias Una época que hacíamos Cada mes Igual dos o tres No era ya solo que me molara a mí Claro, te juntabas con gente que también le molaba Y como salía Y como empezaba aquella a moverse como si no hubiera un mañana Pues entonces Yo te digo una cosa Yo estoy Te lo he dicho antes Yo estoy acojonado Porque si sale Ya te digo, casi siempre ha salido Te acojonas Te acojonas Porque van a salir O por chuparte Por la tuya O por la tuya O por la mía Algún nombre Que solo sé yo Albert tiene pinta que pilla Oye ¿Qué te ha dicho una psicóloga? Pero has hablado con una psicóloga Al tema, ¿no? Sí, bueno, con mi psicólogo Yo estuve hablando el otro día Y le dije Este fin de semana ¿Qué vas a hacer? Digo, ah, cosas súper guays Digo, voy al Wild Project Haremos una ouija Y de repente le cambia la cara Digo, coño, ¿qué ha pasado aquí? Ajá Y me dijo No te lo tomes a coña Digo, hostia Digo, tú crees Digo, crees en estas cosas Y lo que me dijo fue Dice, no es que crea Digo, creer implicaría un poco Que a través de vivencias Que he escuchado Cosas que he leído Pues puedo hacer moralidad Yo es que lo sé Digo, con las vivencias Que yo he tenido Yo lo sé Una psicóloga Estudía en la mente Bueno, sí, que a lo mejor También ha estudiado En la universidad de Tartario Claro, pero yo en ese momento Digo, coño Digo, cuando una profesional Te dice esto Digo, vale, me lo tomo en serio O sea, tú, al ver Y toda la gente El tema es o todo Ya no solo ella Toda la gente En serio nos vamos a tomar esto Toda la gente con la que he hablado Nadie se lo toma Siempre te dicen En serio lo vas a hacer Yo no lo haría ni de coña Yo no lo haría ni pagado Bueno, lo que le he contado Lo de David Bueno, te lo dijo a ti O sea, yo a David después Hemos estado hablando Y él me ha dicho No, no, si a mí Ya le dije a Jordi Que yo no lo quiero hacer Porque yo Porque yo le dije Digo, va, yo creo que es poder mental Me dijo No, no Ya le he dicho a Jordi Que no lo quería hacer Porque sé O yo sé Que no es poder mental O sea, yo creo Que es un espíritu Y por eso no lo quiero hacer Vale Ojo, eh Oye, estáis ahora Estáis de peor rollo Ahora que la vez Que lo hicimos hace dos años Dos años ya, eh Sí, sí Bueno, porque Es como que Es una cosa distinta Claro, eso yo lo puedo mover un poquito Si ya pasa algo ¿Esta se puede mover? Sí, ¿no? Sí, sí A ver ¿Se puede mover para Albert? Que está con la pierna Con la pierna En serio, no No es coña Cuidado lo que enfocas Que nos vamos a otra No, no creo que haya susto A otra plataforma No creo que haya susto tampoco Bueno, en la... Ah, sí, sí Aquí se pueden ver cosas prohibidas Hostia, Nacho Te digo una cosa Hoy estás afavorecido, eh Se me ven las arrugas No, no Ya estamos No, no, tío No empecemos No, no Vamos a hacer la ouija Y quédate la boca Son tantas horas ya Son tantas horas Sí, vale Esto está aquí Que más o menos es Lo veremos ahí Perfecto Vale Ahora vamos a cambiar el mood Vamos a cambiar el mood No, no, sí El mood ya es de acojone O sea Quiero decir Yo creo que el mood Ya está bien Si no O sea, vamos a cambiar el actitud Ahora va a entrar la ouija Y te vamos a hacer caso En todo O sea, tú nos dices El estómago Y tal O sea, el ritmo Y toda la historia Hostia Ha sido un flash, cabrones No, no Creo que ha sido un relámpago Hostia Hoy es un día Para que aparezcan el espíritu Es para que vengan ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Oye, oye ¿Qué mierda es eso? Ah, no, no No, no Cabrones Yo pensé que era Yo pensé que era un relámpago Hostia puta Hostia, digo Hostia, un relámpago Oye, si va a ir así la cosa Ya sabías Ya sabías, eh Perrete Esta información no la tenía Estos parpadeos, loco Hostia, yo pensé que era un relámpago Hostia, yo pensé que era un relámpago Viendo esto Para todos aquellos latinos que estáis a las 10 de la noche 9 de la noche, 11 de la noche Viendo esto Mientras coméis con la familia Parad Porque no es para ver con la familia esto Porque aquí pueden pasar cosas Sobrenaturales Y Ciro Afirma Que casi siempre que lo ha hecho Ha pasado algo Entonces Ahora levantar la ouija Quiero silencio absoluto En Rata Cállate la puta boca Quiero silencio absoluto De ahí Porque ahora esto es muy serio O sea, esto es Esta vez no es broma O sea, la otra fue un poco de cachondeo Y jiji jaja No, no Esto es totalmente en serio Y quiero silencio Concentración absoluta De todo el mundo ¿Vale? ¿Qué pasa a la ouija? ¿Parece que esto es un programa de televisión? ¿Qué pasa? Aquí la tenemos Recién llegada del mar muerto Sí Los manuscritos del mar muerto Los manuscritos del mar muerto Sí, sí que está bien envuelta Sí, desde luego ¿Y si ahora sale un nombre? No, no, no No voy a hacer bromas ¿Te ayudo? A ver Vamos Ya está Ahí viene Qué raro el Amazon de aquí, tío Amazonas Hostia Uf Wow Ostras Yo siempre lo he hecho con papeles Así no lo he hecho nunca O sea, esto es high level Vale Entonces, entiendo que esto es lo que nos hace de vaso De guía Exactamente Tenemos vaso Yo siempre lo he hecho con papeles Pero bueno Vale Vamos a esperar Vale Para empezar esto, claro, no sé si tiene que estar así O tiene que estar No, es que No hay un manual de discusión No, no va con No, Nacho, bromas Aquí te pido, por favor Hombre, la primera broma es que no sepáis como va Me corto, sí Yo No, tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Sí, sí, sí Es obvio O sea, dedos aquí Y aquí es donde aparece Sí, señor Sí, señor Sí, señor ¿La ves? O sea, todos dedos allí Me gustaba hacerlo como yo lo hago ¿Quieres un vaso? No, era un vaso, no, no Pero entonces tendríamos que hacer las letras No, pero coño No, mirando eso y un vaso No Podríamos intentarlo de los dos modos ¿Ah? ¿No? Bueno, vamos a probar así A lo pro Si no, después yo hago uno más rudimentario Pero hago un inciso, ¿vale? Yo creo que tendrá que ser así Entonces, todos aquí Y la cosa va guiando, ¿no? Vale Claro A ver, si por ejemplo se mueve Veremos la letra Sí, claro El problema es que yo, por ejemplo No veo mucho la letra, ¿eh? Bueno, nosotros sí ¿Sí, la veis? Vale Lo veo a uno Perfecto Venga Vale Vale Es que no me sé las letras, ¿sabes? Me hubiera molado Nada, tenemos nada que apoyar Lo mínimo, nada Mínimo O sea, solo apoyar O sea, no hay que hacer nada de fuerza Solo apoyar Pero vamos ya ¿No? Sí, sí Pero habrá que introducirlo Así en preliminar No hay un momento O sea, no Se va directo Yo lo introduzo Coño Cerramos los ojos, ojos abiertos Yo diré Si hay un espíritu en esta mesa Que se manifieste Vale Bueno A ver, lo he movido sin querer, ¿eh? Claro, también al poner a veces el dedo Claro Solo posar Sé Si hay un espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay un espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay un espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay un espíritu en la mesa Que se manifieste ¿Hay algún espíritu? Manifiestate Dinos sí o no O dirígete a hacer una letra Si hay un espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay un espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay un espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay un espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay un espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay un espíritu en la mesa Si hay un espíritu en la mesa Si hay un espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay un espíritu en la mesa Si hay un espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay un espíritu en la mesa Si hay un espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay un espíritu en la mesa Si hay un espíritu en la mesa Que se manifieste Moviéndose hacia una letra Esto nos ayuda mucho Está complicado ¿Quieres probarlo con el vaso? No sé Quizá la pregunta ¿Qué juego hizo Willyrex? ¿Qué hizo Willyrex? ¿Qué juego hizo Willyrex? Lo mismo ahora Y se vuelve loco Oye, ¿no se ha dado la sensación De que al principio Sí Se ha movido un poco No, sí, sí, de verdad Ahí sí que puede haber sido un dedo A lo mejor Al principio se ha movido Un poquito Un vaso Yo solo estaba posando ¿Queréis un vaso? ¿Pero vamos con un vaso? Ah, mira Uy, pero bueno Un vaso de chupito No, dámelo Después me hago Tengo que notar táctica Hostia, hasta aquí divino Me dolía el brazo De una manera ya absoluta A mí también Por eso apóyamos Sí, claro Bien hecho Claro, pon así Apóyamos Aquí se nota La experiencia Total Nacho Nachster Vamos a estirar Nostros brazos, chicos Super Nacher A ver Espérate Bien Estoy tenso Te rías tú Una putada, tío No estás saliendo, eh No ¿Cuánta gente hay ahora? Juro 45 Ojo, eh Os juro que a que yo me ha salido siempre que lo hago ¿Nos va bien si nos concentramos en algo antes o no? O es meter el dedo y diré Concentrarnos en alguien que aparezca ¿Cada uno? ¿Os estáis concentrando? O sea, es decir Tú nos propones que pensemos en alguien, por ejemplo De nuestra vida Con el que ya hemos tenido algún tipo de contacto O puede ser una persona totalmente externa Sí, puede ser un amigo, puede ser alguien que... Pero no, alguien rollo Benjamin Franklin, no Alguien de nuestra vida Precisamente Benjamin Franklin O podría ser incluso Podría ser O sea, alguien fallecido Alguien de nosotros queremos que aparezca Vale A ver Vamos a intentarlo otra vez Venga Vamos allá Espera A ver, esto pesa más que lo otro, eh Sí, pesa más Bueno, a ver Es más difícil de mover Creo que es mejor Porque así es Si se mueve Sí, sí No hay ni trampa Sin trampa ni cartón Si hay algún espíritu en la mesa Que se aparezca Que se manifieste Si hay algún espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay algún espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay algún espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay algún espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay algún espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay algún espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay algún espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay algún espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay algún espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay algún espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay algún espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay algún espíritu en la mesa Que se manifieste Si lo llama alguien Alguien Algún otro Albert, ¿quieres llamarlo tú? No, no Por lo mejor Puedes llamarlo Claro, inténtalo No, no, no Nacho A mí tampoco me apetece mucho, la verdad ¿Me voy yo? Venga Si hay algún espíritu Que se manifieste Si hay algún espíritu Que se manifiesta Si hay algún espíritu Que se manifiesta Todo no tira ¿Quieres probar? ¿No queréis probar? ¿Quieres probar tú otra vez? Siro, a ver si O tú, Albert Va, inténtalo Que a lo mejor tú Como estás muy sugestionado Es el momento Venga, dale va, Albert Dale va Si hay algún espíritu Que se manifieste Si hay algún espíritu Que se manifieste Es la única forma que se puede Sí Yo siempre que lo hemos hecho Ha sido así Básico, ¿no? Es cuando En el farmofobia Yo empiezo Hay alguien ahí Pero no sé si ¿Qué se hace bromas ahora? No, joder Para oírmos otra frase A lo mejor hay una liturgía también Hay liturgias distintas Siempre hemos utilizado esta Y a nosotros nos ha salido O sea, si tampoco Estamos atrás de que si hay No, claro Si hay algún espíritu Puede ser que las Oye, me noto como rebotado En el sitio Y como es posible O sea, me noto que mi voz ¿Por qué te oirás allí? En el altavoz Vale, podéis rebajar un poquitín O Porque es un evento O porque hay cosas aquí Extrañas Y puede ser que las cámaras Estamos abiertos a liturgias nuevas Si alguien Si alguien propone algo distinto Digo yo ¿Quieres un cuchillo? No, eso no me hace falta ¿No? Eso no sería A lo mejor las cámaras Las cámaras están como ¿No? Impactando Creo que sí que se cuesta más de mover ¿Creéis que puede ser Que afecte incluso el hecho De que Probamos con la atmósfera O sea, la atmósfera Es decir Una atmósfera distinta En el sentido de En el sentido de que Haya más personas en el lugar Yo creo que a lo mejor que esto Más personas en el lugar Sí, tú crees La tele, yo qué sé Yo os juro que a mí me ha salido Muchas veces Yo pido a las Las 45.000 personas Que están ahora A las 3 de la madrugada Viendo esto Que cierren los ojos Y que piensen en alguien Fallecido Y esto nos va a llegar Todo el mundo, ¿de acuerdo? Ahora mismo Ojos cerrados Os concentráis Sacáis a una persona Y nos enviáis esa fuerza Y luego ya abrís los ojos ¿Lo has hecho, Nacho? ¿También tú? ¿Tú estás pensando en alguien o no? Sí Sí ¿Y tú, Albert? Tú que además te pega, ¿eh? Bueno Esta es la buena, ¿eh? Algo al así Ah, vale, igual En este modo No, claro ¿Y será eso? No, coño Es verdad Antes lo hemos hecho distinto Todos ahí juntos Claro, claro Bueno, vamos a Siro Mandas tú Si hay algún espíritu presente Que se manifieste Si hay algún espíritu presente Que se manifieste Si hay algún espíritu que se manifieste Poner la cámara La cámara general Que se vea el fondo Sé guapísimo también Está súper chulo No, y la podéis poner en grande Un momento La gente que ahora se incorpore Ojo Parece que estemos en un croma, ¿eh? Y Albert, te estás sufriendo, ¿eh? Tengo la sensación de que deberíais levantar la mano Para que haya ¿Sí? Que no haya fricción Exacto Sí, vamos a probar Quiero decir Que aguantemos con los brazos Que es cierto que Bueno, no Así apoyas el brazo Y simplemente Simplemente la palmita para arriba, ¿no? Si hay algún espíritu que se manifieste Usted se ha lanzado Si no quieres Porque hay mucha gente Por lo menos Dinos no Te dejamos tranquilo Danos una señal Si estás por ahí Danos una señal Si hay un espíritu Danos una señal Inténtalo tú, Nacho Va, dale, Nacho Eres el único que me ha probado, eh Ha llegado el momento Si hay un espíritu en la mesa Que se manifieste Si hay un espíritu en la mesa Que se manifieste Danos una señal Que se manifieste Parece a mí que hoy Lo tenemos claro, eh Si hay alguien ahí Haz una señal Si quieres contactar Dínoslo Di sí o no Si estás ahí ¿Te estamos molestando? ¿Eres amistoso? Tranquilo, Nacho ¿Cómo te llamas? Me molesta que lo hagamos de tanto de tanta gente Delante de tanta gente Jordi, manda a la gente a dormir Sí, creo que ha llegado el momento Ya se acaba de ir Todo el mundo para casa Todo el mundo cierra Y nos quedamos solos hasta que salga Vale ¿Tienes libre mañana? Oye, y no es bonito que no haya nadie Lo dejamos aquí, ya está Sí Hombre, a ver La posibilidad estaba No sé si nos han dado algún consejo por ahí En tipo En comentarios o algo Sí, como hay pocos chats Es fácil de leer Bueno, a lo mejor hay algún comentario muy Recurrente Vete a saber Sí ¿Qué juego ha hecho Willyrex? Esa es la pregunta Igual este es el juego que ha hecho Willyrex Sí Que no sea esto Y que sea A ver, ¿te dan consejos o qué? A mí sí lo tiene ahí O están diciendo A lo mejor algún tipo de Algo del debate Yo creo que seguro que hay algún tipo de A ver De apertura O rito extraño Que haga que esto Claro Dámbala, dámbala ¿Cómo? Apague la luz Apague la luz Bueno, claro A ver Vamos a ver cómo podemos hacer esto Podemos Apagar Casi Todas las luces ¿Cómo lo hacemos? Ahí, ¿tenéis algún foco o algo? Porque podemos hacer la ¿Tenéis algún? Mira, y las velas Yo creo que no hay tanto viento ahora Eh, puede ser que las velas Pero las velas van a iluminar muy poquito, eh A ver si con la Con esto A mí me dice ¿Qué es este intento tan extraño? Esto es Se llama Fenómeno Mundial Tecnología Punta Cristian me dice Que fueran luces ¿Pera qué Cristian? Porta Porta, está viéndonos ¿Qué pasa que Porta? Porta, vete, por favor Eres el Josebas Eres el Josebas de este año Porta, vete a dormir Nos está viendo desde la cama Y que quitemos luces y velas ¿Ven? ¿Velas? ¿Que las quitemos? Ah, qué bueno Venga ¿Podemos apagar luces? Venga, hostia Coño, pues no se podría haber dado algunas clases Porta Hostia, hostia Se viene Hostia, espérate No Lo habéis pensado bien Oye, pero qué maravilla Este plano Este plano era el bueno No habíamos caído en eso Ese plano es el bueno Josebas, ¿quieres entrar tú? No está, ¿no? Josebas ha ido ya Se ha cagado Sí, Josebas está comiendo Para variar ¿Hay que sí? Tenemos que relajarse ¿Está bueno? Los brazos, las manos Yo creo también Quiero ver cómo se ve O sea, ¿cómo aguantan 45.000 personas a esta hora? Esto es Es que hoy hemos llegado a cifras muy Esos son los buenos ¿Sí? ¿Sí? Esos son los buenos Esos son los que se merecen todo Sí, señor Lo merecéis todo Hostia Ah, mira Aquí yo ¿Quién no se ve? No se ve una mierda Sí, mira No se ve a Siro Un momento Hostia ¿Siro estás vivo? Sí, sí, sí Ah, no, espera Ah, pero por lo más central Por lo más central No, más aún Más aún centrado Sí, sí Que se te enfoque más a ti ¿Verdad, Nacho? Sí, hombre, no, coño Póntelo en la cara, Nacho Si quieres, te hago así, Nacho Claro, ahora Así te parece bien, Nacho Aquí, aquí abajo Aquí abajo Si quieres Hostia, Nacho, tío A ver No hagáis broma Hostia, esta sería buena también, eh A ver No, y ¿sabes por qué? Es porque está O sea, no le da luz Porque está muy para allá No, pero ahora se va a acercar Un poquito más para aquí Y vamos allá, ¿no? Tirarlo más para atrás, Jordi Eso Eso más para atrás Exacto, para que a él le llegue la luz Está apuntado al tíos Oye, ahora no hace viento, eh Por lo de las velas A ver Me ha dicho que no melas Ahora ha corregido y ha dicho que sí Ah, bueno O sea, tío Porta Perdón, huija master Porta, en serio Hazte un Dragon Ball No tocar el tablero Todo el mundo dice que no toquen el tablero Vale, no tocar el tablero Y yo creo, claro Vale Yo, o sea A ver, cuidado El experto, el experto Cuidado, Nacho Mela Y poco conocimiento Vamos allá La sensación que tengo Es que tendríamos que estar como más Claro Al final el estar apoyado Claro Incluso puede llegar Frenar Puede frenar un poco, ¿no? Un tipo de movimiento Entonces, claro También cuánto tiempo aguantamos Que nuestros brazos Bueno, tus brazos Igual tienen más aguante que los míos Va, tú también Tú también Hostia, tío Albert Eres el menos cambio físico de la historia No, no, muy bien A ver, pasa Luego vamos a sentir antes Evidentemente ¿Nuevo? Sí Siro, sabes claramente Si tenemos que empezar aquí en medio ¿No entiendo? Sí, yo creo que sí Bueno, tú lo hacías en papel Tú lo hacías en papel, claro Vale, hay una ola y un adiós Vale Y nosotros en medio empezamos Vale, ¿esto de dónde le sacas esto? ¿El qué? La información esta de Hombre, pues lógica De uija.com No va a empezar en el sí, ¿sabes? Vale Tiene que empezar en la nada Hacer la tabla artesanal Sí, ahora voy Voy a pillar la madera y los clavos Para hacerla No, que voy ahora Ahora voy Voy al almacén Venga Vale No toquemos el tablero, chicos Venga, vamos allá A ver lo que aguantamos A ver la cámara Hostia, puta Tío, eso sí que parece Encuentros en la tercera fase, ¿eh? Vale, a ver Si esto lo ve Rimbel Vale Parece Hostia, me da miedo, ¿eh? Alberto Bueno Todas las telesoles de la gente quemadas ahora mismo, ¿sabes? Todos los píxeles ahí Vale Venga, va ¿Quién lleva? Venga, Ciro, Ciro, Ciro Si hay un espíritu presente que se manifieste 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hay algún espíritu presente que se manifieste? ¿Hay alguien en esta casa? Hombre. Esta pregunta es fenómeno, ¿eh? Hombre, ¿hay algún espíritu aquí y quiere hablar con nosotros? ¿Y si ahora dice no? Troll. ¿Sabes troll? A ver. Espíritu troll, sí, sí. Si eres un demonio, no te presentes. Psicología inversa. ¿Eres amistoso? ¿Hay algún espíritu que se manifieste? ¿Espera? 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 esta casa que haga el más mínimo movimiento. Si hay un espíritu en esta casa, que se manifieste. ¿Esta luz dead cuánto dura? Yo no soy muy optimista, no voy a engañar, no soy muy optimista con esto. A ver, ya me tienes un poco hasta arriba, si tú estás aquí, entra, si no, no molestes más. Venga, dale. Como se mueva ahora, va cabreo. Te diré que lo desearía con todas mis fuerzas que se moviera. Ojalá. Y que me atacara. Sí. Porque no tiene por qué ser malo, ¿entiendes? Bueno, no sé, no tiene por qué ser algo malo, tío. No, seguro que nosotros pillamos demonio, ¿eh? No sé. Yo no he dicho lo que ha dicho ellos, ¿eh? Me parecería impresionante que pasara. Bueno, sí, claro. Me parecería impresionante. Sí, sí. Sería un buen término, ¿no? Si hoy empalmo el debate con una Ouija real donde se mueve, me retiro y al día siguiente me retiro. No se tiramos todos. A ver, nunca una Ouija en cámara… Se ha movido. ¿Qué? ¿Cómo? Que se ha movido. No, no, no. Que nunca una Ouija en cámara se ha movido. Se ha movido. Bueno, no lo sabemos. Ese es el tema. Yo creo que el hecho de que esté… Claro. Que pueda quedar registrado… No les mola mucho. Claro. A ver. Tablero. No se puede tocar el tablero, chico. ¿Eres del Barça? Bueno. Hombre, si está muerto lo mismo es el Barça. Bueno. Benzema va a destruir al Madrid desde dentro. Benzema. Hay Benzema. Mbappé. Bueno, Benzema, depende de cómo, también podría aparecer aquí, ¿eh? Sí, Nacho. Hay tres personas. A ver. Por probar. No sé, para hacer algún tipo de variante. Bueno. En el juego. Venga. Que alguien saque. A ver, va. Vamos a hacerlo, Siro y yo. A ver, espérate. Como ahora se mueva… ¡Yo no voy a ser! Ya te lo digo ahora, ¿eh? Siro, ¿das el paso? Si hay algún espíritu que se manifieste. Si hay algún espíritu que se manifieste. Si hay algún espíritu que se manifieste. ¿Lo dino así o no? ¿Qué quieres lo dejamos? ¿Lo dino así? Lo dino así. Para demostrar que existes. Bueno, yo creo que esto Yo creo que esto no chuta Que uno solo nunca va Tiene que ser ¿No? A ver, prueba Porque él no va a hacer trampa A ver, Siro Hay algún espíritu que se manifieste Bueno, última intento de andar todos juntos, va Y si no, pues oye, no ha funcionado Estamos todos a la vez Hostia En plan conclave Vale O sea, pero que sepamos la frase de todos igual La frase es Si eres un espíritu Si hay un espíritu Si hay un espíritu Manifiéstate No, si hay un espíritu en la mesa Que se manifieste Es que en la mesa es raro Bueno, aquí Vale Encima la mesa Si hay un espíritu Que se manifieste Exacto Venga, va Si hay un espíritu Que se manifieste Venga Vale Tres, dos, uno Si hay un espíritu Que se manifieste si hay un espíritu que se manifieste la última si hay un espíritu que se manifieste bueno, yo creo que esto no chuta los tres estáis picados atención mano a mano de los merengues si hay un espíritu que se manifieste me aparezco ni porque me diera para la chapa, basta me aparezco un demonio si hay una presencia en esta casa manifiestate ahora será un tema léxico el problema es que a lo mejor es de otro país y lleva el otro idioma ¿sabes? bueno, a ver ¿cómo sería en inglés, Albert? que se note el Open English venga si hay alguien en esta sala por favor manifieste hostia, esto ha sido muy de jefe tío se dejaba bastante deje rotos sí, sobre todo el acento sí, sí muy guapo de canaletas no lo veo no lo veo chicos yo creo que lo tenemos que dejar porque no llevamos casi una hora no estamos encontrando la suerte no no yo creo que hoy no es el día cuanta gente le ha salido sí, no mi chat es súper dotado hasta el revés es igual si la puta da igual para donde esté bueno, claro es lo que decía antes pero sí es verdad que lo hemos probado ya antes así es cierto y con el vaso no sé, quizás tiene al revés así cada una mano aquí no, pero escucha no está bien esto ¿cómo que no? fíjate si por lo que fuera se fuera la H se cae ya no puedes volver claro, entonces tiene que estar hostia, no claro así pues tienes que echarle la culpa a Pedro Amoros que es el que lo diseño pues hombre, Pedro coño bueno, yo creo que el vaso, ¿no? pero es que no va no va a salir al fin y al cabo o sea la ouija tiene pinta de que se puede hacer de muchas maneras si la puedes hacer con un papel y unas letras y un vaso rudimentario al fin y al cabo no depende de la imagen es terrible de lo sí, sí la imagen mola mucho realmente como bueno, pues encendamos las luces ya y ¿quieres contar una de miedo? yo tengo dos historias de miedo que te cagas y las dos ¿sí la cuento? sí, Ciro está rayado sí, Ciro no, no, Ciro está rayado mira, haz una cosa tú me probando la ouija y yo voy contando una historia igual igual se acaba el podcast y Ciro y Ciro está en una esquina estamos aquí de drinking dándole al vaso gata, no sé qué yo sé, vas a la voltereta y Ciro si hay algún espíritu manifiéstate bueno, voy a contar una historia de terror voy a contar dos voy a contar dos estaba guay lo de la oscuridad tío oye, a todo esto antes de que digas eso os lo digo de verdad Albert, te lo juro que me hubiera encantado que se hubiera movido y te lo juro que lo estaba pensando con todas mis fuerzas digo, ojalá se mueva pero mira que soy un cagao de la vida porque al final no te parecería algo tan absolutamente maravilloso ver que puede suceder algo que escapa de tu entendimiento me hubiera encantado la verdad me hubiera encantado a ti casi siempre Ciro te había pasado creo que no me hubiera dado ni miedo mañana ya te contaré no sé ahora por lo menos soy nuevo Nacho y el día que no salía se movía algo bueno, al principio se ha movido un poquito sí, esa es la realidad a ver, podría puede haber sido por algún impulso nuestro aunque yo en ese momento he pensado wow viene la cosa fuerte primer tacto movimiento